Me metemos time out Bro, está guapa, tío La ha puesto a él La ha puesto a él La ha puesto el look apostro, bro Bro, contigo soy campesino, ¿sí o no? Sí, 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 sí Sí, 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 que me quedo sin comer Sí, 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 sí ¿Quieres a John Wake, bro? Yo también Yo también No, no, no No, no, no Tú has dicho que querías a John Wake, ¿no? Pues tienes a John Wake A callar, nene ¡Luces fuera! ¡Cámara y acción! Mírala Oye, pues está guapa la tienda No, no, no